La leyenda Julio César Chávez, nacido en Sonora pero adoptado por Sinaloa a lo largo de toda su carrera, tuvo que enfrentarse a pugilistas de alta envergadura, en contiendas sangrientas, donde muchas veces el alma de su adversario quedaba tan dañada como su cuerpo. Muchos de sus rivales se hacen un nombre por sí mismos, pero uno de ellos sigue pasando desapercibido ante los ojos de quienes estudian la historia del pugilismo, Tony Tiger López. Siendo un campeón infravalorado, Tiger López puede considerarse como uno de los tres mejores pugilistas, oriundos de Estados Unidos, bajo la categoría de las 130 libras. Derrotando a oponentes legendarios, se abrió paso entre las sombras, para encontrarse con Chávez, e iluminar todo un recinto con el poder de choque de la energía que ambos peleadores emanaban sobre el ring. Boxeo de oro trae, en esta ocasión, una de las contiendas poco recordadas de Julio César Chávez, pero más sorprendentes donde el león, rey de la selva del pugilismo, se enfrentó contra un feroz tigre que buscaba arrebatarle su corona. Acompáñanos por esta nueva aventura, y quédate hasta el final para descubrir su inesperado desenlace. Tiger López entró a la arena con Eye of the Tiger de fondo, esperando que la fuerza de Rocky lo acompañara durante la batalla. Con 31 años, su récord ascendía a 45 victorias, habiendo obtenido 32 de ellas por knockout, un empate, y cuatro derrotas. Chávez no necesitaba más que sus raíces para imponerse ante cualquier rival. La sangre azteca que corría por sus venas le confería un poder fuera de este mundo, que lo había hecho ganar, incluso aquellas batallas donde todos lo daban por derrotado. Con un canto en honor a México, entró a la arena. Siendo un año mayor que López, ostentaba un récord de 92 victorias, con 79 de ellas por la vía del knockout, un empate y una derrota. Estadísticamente Julio César Chávez tenía lo necesario para imponerse sobre el Tigre, pero si hay algo que hemos aprendido es que, en el mundo del boxeo, las sorpresas nos esperan en cada esquina, y algunos giros pueden ser la perdición del pugilista que se figuraba para la victoria. La campana anunció el inicio de la contienda, y ambos depredadores se adentraron al campo de batalla con precaución. Tíger López probaba la guardia de Chávez, como felino jugando antes de devorar a su presa, y Julio César observaba cada movimiento de Tony, como León planificando su ataque silenciosamente. El último minuto del segundo asalto sirvió para incrementar un poco la tensión que existía ante las dos bestias. Comenzando los intercambios de golpes poderosos, pero separados entre sí, era solo cuestión de tiempo hasta que uno de ellos atacara usando toda su artillería. López tiene un puente puente. López tiene un puente puente. López tiene un puente puente. López, pero tiene que darse cuenta, la mano de Chávez. ¿Puedo abrir un poco? No, no, no. López, históricamente susceptible a cortes, un corte puente puente. López tiene un puente puente, contra Haugen, desde un puente puente puente. Y sabemos desde los puente puentes, con Chávez y Rennard. López, ahora la mano izquierda, ha logrado llegar a pasar. Y luego fue para Rennard 2. Tal como ocurre en el reino animal, Tiger López salió al tercer episodio a atacar a Chávez sin pensar en qué tan grande, o fuerte, era sobre el ring. Actitud que le valió para ejercer presión ante un Julio César rebelde, que hacía lo necesario para no ser domado. Maseca, que es el cable. Oh, right hand by López. Nice right hand, pinching it bothered him a little bit. Midway through, the third. That one miss. He's right now, I'd say the mid-40s. It is cold. López peeking through. López pressing the attack. The right hand though by Chávez in the process. And left by Chávez. See, Chávez is so deceiving in the inside, he looks so clean. And no blood from the left eye. El cuarto asalto le sirvió a Chávez para demostrar que no estaba siendo sumiso, pero sí táctico. Acorralando a López contra las cuerdas, en múltiples oportunidades, impuso su imagen como campeón con ataques severos, que incluso a un tigre podían llegar a lastimar. Those punches are sliding off. That right hand locked in. There was just a little Colgate punch there. To leave, well here take this lead. Wild right hand by Chávez. The way he plays. There it comes out. Buckle punch. Now Chávez moving in. There's the left jab by Chávez. Tony López. Can we lose? Whether it's a boxing performance or a brawling performance, seriously about his lifetime and the job of a lifetime ahead of him. He wants to go back to Sacramento. Quinto episodio, y el león quería sacar al tigre intruso de su territorio. Chávez solo avanzaba, tras un Tiger López que se paseaba por los bordes del ring intentando evitarlo. Si decidía hacerle frente era castigado por su osadía, y el último minuto del asalto fue la prueba más evidente de ello. There's a lot of movement here from López. Chávez out. The pace is actually a little slower than you might have figured with these two styles. Looking nice and, uh, not conflicting a lot of balls. Chávez always gives the impression, he's in no big hurry, he knows he's gonna get the job from López invites the toe-to-toe brawling style no matter who it's. He's working with his feet. Plan to start out by moving a lot until the actor named Chávez. Pretty good combination, right uppercut, left cuff. No. And his punches. He didn't flinch. No. There don't seem to be much steam, it looks like he could hurt you a little punch. I don't think he's loading up on him right now. There's a nice right hand, right in the body. Touched gloves and then a right hand by Chávez. All right, here comes Chávez. Chávez's worshipership, acknowledging Chávez, touching gloves. Any bad gloves between these two, just, uh, business enough. Yeah, good defense by Chávez this fifth. Oh. No brown. No. 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 para acorralarlo contra las cuerdas, y ejecutarle un castigo del que parecía que el guerrero azteca no se libraría. Los roles habían cambiado, ahora era el tigre quien perseguía al león por los límites del área, sin dejarlo avanzar, y atacándole sin tregua cuando lo tenía enfrente. Era el momento de Chávez de demostrar no solo resistencia, sino también la capacidad de recuperarse de un episodio tan devastador. La mano por Chávez, pero ellos han hecho un gran trabajo de Tony López, que es Jacob Duran, el cut man, en el final de sesión de round 2, en el que se ve lo que López está haciendo también, como se pullece en Chávez, no se encuentra en la cabeza, no se encuentra en la cabeza, no se ve si intenta ir a la cabeza, pero eso es realmente lo que le pregunto. Darius picks it up, cuando se encuentra en close, la acuación de la punta, que es, mira, está, 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 está. Oye, está en la parte con todos los que se encuentran en elilla, y por eso se ve el daño. El lead por López, otra vez, tiene que no opres, es muy bueno, lo que a reso para el lópez, costó con el bracito, se encuentra con el chávez, pero está ahí con el Maestr de la edad de los jugadores. Ese está testando el corazón, no se ha dado el corazón de la cabeza, No, 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 no. Right hand. Oh, there was a knife for cut by Chavez. These punches aren't having much impact. Like right there. And there. And there. Very meaningful. Chavez unloading. Again, Lopez comes for... Tony Lopez. He got hit with a real good shot this time. Cut right by Lopez to the head of Chavez. And now some big finish to round seven. Are you in the right? As bad as Benny Briscoe? One, two, elbow, elbow. No hay nada más peligroso que un animal herido. Y el orgullo de Chavez había quedado tendido sobre la lona. A pesar de haber defendido su posición con firmeza, debía dar más de sí si quería dejar claro que estaba por encima de Lopez. La naturaleza inquebrantable de Chavez, junto a sus ataques salvajes, lo ayudaron a recuperar el control del combate durante el octavo asalto. Y, para el noveno episodio, ya había dejado claro a Tiger Lopez que solo había experimentado un golpe de suerte. ¡Oh! ¡Oh! Watch the buck. Watch the buck. I didn't see a death battle buck. Whenever you fight a fighter that jumps in and out, leaps in and out. Oh, a left. Leaping left by Chavez. More and... You know, with a couple of rounds, you're just going to have a little slip to look for. Oh, nice shot by right hand. Oh, a left hand. Oh, and Chavez. What time does Lopez have left, particularly with that oz? ...by around least, as long as he holds in. Yeah, Hillary, he eased up on him to Chavez. And down the pace a little bit, I'm kind of surprised. Me too. Lopez got his attention, too, giving the input. Chavez, Chavez, and he shook him up. Tony Lopez, 45, 4, and 1, 32 knockouts. Lopez is punching. Wild miss to the left. By Chavez, too. Connish and lightnings and dinkies. Fish, and you can see the damage over the left eye. As we've seen in the past, Chavez takes whatever he wants to take the time. Of a man who's been absorbing Major League punishment. Twice as part of the missed win. A glory by Chavez. And then he's special. Antes de contarte el desenlace de esta contienda, necesitamos tu ayuda. Toma los próximos 5 segundos, deja tu like al vídeo y suscríbete a nuestro canal para apoyar el contenido que en Boxeo de Oro traemos para ti. El décimo asalto solo duró un poco más de la mitad del tiempo reglamentario. El referí detuvo el combate para verificar que las heridas en el rostro de Tiger López no lo limitaban de seguir en una batalla justa y su doctor confirmó que no estaba en condiciones de continuar. Oh, Julio César Chavez now closing in, it's cut as well. So you're talking about left and the right eye. Forming around the edge of the right eye now of Tony López. Perhaps one more barrage or flurry by Chavez. There's a heavy right hand for Reaches López. Right hands. Now they're taking a little step back to the over. And he's right. I have one point. Nobody said the doctor. Así, en un cierre amistoso entre dos grandes depredadores, Julio César Chavez había dañado lo suficiente a Tony Tiger López como para dejarlo fuera de combate por su propia seguridad. Demostrando que el boxeo es un deporte de honor, Chavez y López, luego del anuncio, compartieron un par de abrazos y palabras que exponían el combate sano al que se acababan de someter. De forma amistosa, pero con un evidente vencedor, terminó esta historia. No obstante, no es nuestro final. En Boxeo de Oro tenemos un sinfín más de travesías que te ayudarán a conocer los mejores y peores momentos del pugilismo. Decide cuál quieres ver ahora y continúa con el viaje. El ganador por knockout técnico, el gran campeón mexicano, Julio César Chavez.